Música Senadores de la República de Francia visitaron las instalaciones del Congreso de Colombia para dialogar con la bancada del Centro Democrático y reiterar su cooperación en la creación de proyectos sociales El grupo parlamentario es compuesto por cuatro senadores franceses sostuvieron reuniones para proyectar con senadores del Centro Democrático temas de cooperación para desarrollar en diferentes regiones del país Buscando traer más inversión francesa a Colombia, ya vamos adelante con ese proyecto el otro es para un acuerdo de cooperación financiera A través del acuerdo de cooperación francesa se han logrado adelantar proyectos de gran impacto social para beneficio de las comunidades Francia por ejemplo nos ayudó con la financiación para uno de los metrocables en Medellín y nosotros creemos que ellos pueden continuar aportando para llevar desarrollo a muchas regiones Otro aspecto que analizaron fue el Plan Nacional de Desarrollo donde se encuentran interesados para apoyar proyectos productivos Tuvimos la oportunidad de partir con ellos puntos de vista sobre el tema de la impunidad sobre los temas y los avances sociales del país como es que el 50% del presupuesto del Plan de Desarrollo pues va a ser para todos los temas de educación, de salud, de deporte, de cultura, de emprendimiento Temas de esos estuvimos hoy y que fue muy agradable compartir con los colegas senadores de Francia Por su parte el senador francés Joel Viajó reiteró la condición de amistad para ambos países y ofrecer colaboración para adelantar proyectos de cooperación Y miramos todos los elementos de cooperación que nos permitan reforzar esta amistad entre Colombia y Francia Tenemos un empleo de tiempo extremadamente cargé Tenemos una agenda muy apretada Que nos ha permitido entender cómo Colombia ahora se enfrenta a todos los grandes retos que tiene Día a las dificultades de Venezuela y de los migrantes que vienen de aquí Lo que tiene que ver con la crisis en Venezuela y los migrantes que vienen de muchos aquí